Bien, gracias. Estudio, bueno, segundo día de trabajo en la extensión de ferrocarril de La Falda y ya vemos el trabajo ya de la colocación de las rampas de descenso de los pasajeros y bueno, como siempre, nuestro amigo Luca Ferrari, que siempre nos acompaña en este tipo de noticias, un entusiasta del tren, un pionero, junto y dentro también de otros grupos de personas también que están relacionadas con el tren. Lucas, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, contame un poquito la noticia esta, ¿no? Ya comienzan otras obras de infraestructura en las estaciones de aquí de Punilla. Sí, así es, se siguen viendo, ¿no? Es que se siguen viendo en distintos sectores algunas obras. Bueno, las rampas estaban destinadas, estas rampas las hacen en la calera, según entiendo, y ya estaban listas, estaban esperando que llegue el momento de colocarlas, de fijarlas en los distintos andenes. Esto se debe principalmente para aquellos que desconocen a que los alercen, la formación... ...que los viejos coches motor-gans, que son los últimos que corrieron. Entonces, los andenes quedan muy bajos y no se puede acceder a la formación. Por ese motivo se ponen estas rampas, son dos, una en cada puerta de cada formación de los alerce. Así que ya están listas y cuando se van colocando en las distintas circunstancias, pero no se van a ir a morir. Lucas, el otro día, bueno, se hablaba de 90 días. ¿Hay una estimación realmente de cómo transcurre el calendario, de los avances y de la habilitación de este servicio? No, la verdad es que no, eso lo sabe muy poca gente. Normalmente se dan con fechas patrias las presentaciones, las llegadas a una estación o las inauguraciones. Por lo que podríamos especular, según algunos comentarios que se hacen en el ámbito, de que quizás el 25 de mayo llegue a Capilla del Monte. Hoy estuvo circulando ya en, creo que llegó a pisar ejido municipal de Capilla del Monte, la alerce. Hoy pasó tempranito, nueve y media por Yardino y siguió rumbo al norte. Y ya pasó San Esteban, como estarán la mayoría al tanto. La semana pasada llegó a la estación San Esteban y continúa rumbo al norte. Entonces, sabemos que la vía en su mayoría está en muy buen estado. Las características geológicas y principalmente lo que tiene que ver con drenajes de agua hacia el norte son muy buenos. Entonces la vía se mantiene en muy buen estado y permite un avance dentro de todo rápido. Así que es probable que el tren llegue a la prueba, insisto, a Capilla del Monte. Luego, lo que tiene que ver con la inauguración del servicio, seguramente se dará en algunos meses más, porque faltan varios procesos que se están llevando a cabo. Seguro. Bueno, entonces confirmar que esta fecha es estimada solo para la prueba técnica, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y que tampoco es certero que sea así, ¿eh? Es lo que se comenta entre los grupos de seguidores del tren y demás. Siempre comentamos, bueno, parece que el 25 llega, pero la verdad es que, por ejemplo, la llegada a San Esteban no estaba prevista. La llegada a la estación San Esteban no estaba prevista y fue así. De un día para el otro llegó. ¿Cómo me decías, Jorge? No, 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 te decía que pinta más para 9 de julio, digamos. Claro, exactamente, puede ser 20 de junio, 9 de julio, alguna fecha de patria, sí. Seguramente ya estemos contando con el servicio regular. Lo bueno es que el avance es visible, que es claro y que es sostenido. Hace una semana yo tuve la suerte de participar en una capacitación que brindó trenes, en realidad la gerencia de seguridad operacional para bomberos y defensa civil y demás. Estuvimos presentes, la verdad que fue fantástica la capacitación y además comprobar uno la manera en que está trabajando el perfeccionamiento que está llevando adelante la empresa con respecto justamente a este área, a seguridad operacional. Así que fue muy productiva la carga, la capacitación con gente que viene con ustedes y todas estas cosas son pequeños puntos que van hacia el mismo sector, a tener un servicio regular, eficiente y seguro. Lucas, ¿qué cosas te comprendieron? Porque nosotros hemos estado republicando, por ahí, información muy escueta de esta formación que vos comentás en Vallehermoso, pero no tenemos datos, digamos, de la temática. ¿Qué novedades pensás vos que pueden ser destacadas de esa capacitación? Bueno, principalmente lo que tiene que ver con respecto a seguridad para bomberos. Yo estoy en el cuartel 77 en Alejandro Yardino y participamos tanto personal de la empresa como personal de bomberos de la región, donde se nos puso en conocimiento de la formación, cómo funciona, dónde son los sectores, puntos clave ante un siniestro, cómo actuar, a dónde dirigirnos. Todas esas cosas son muy importantes y se nos explicó cómo va a ser el servicio y demás. Entonces, insisto, todas estas cosas son las que hacen que se va amalgamando la comunidad con la empresa que después de muchos años de ausencia empieza a trabajar en la zona y todas estas cosas hacen que todo después funcione sobre rieles. Lucas, se habló de puntos críticos. Recordamos que todavía hay, sobre todo aquí en La Falda, bueno, muchos lugares donde se sugiere que se va a alambrar, que se va a dividir y que se van a aumentar las medidas de seguridad. ¿Se trató ese tema en algún momento? Sí, sí, se conversaron un montón de aspectos. La charla se dividió en dos etapas. Primero se dictó durante la mañana y luego se repitió durante la tarde para los que no pudimos asistir en la mañana. Así que se conversaron un montón de cuestiones. Fue una charla, una capacitación bastante extensa, de más de dos horas, con una parte teórica y luego con una pequeña parte práctica al lado de la formación. De manera que sí, se trataron cuestiones muy amplias. Lucas, novedades sobre la estación de Villa Yardino, que eso también hay una consulta permanente. Sí, la verdad es que por ahora no hay novedades, Jorge. Lamentablemente no tenemos noticias. La gente me para, me pregunta y no. Sí sabemos que están las rampas listas para todas las estaciones, para todos los apeaderos. Pero la verdad es que con TEA aún no tenemos noticias. El área de la subsecretaría de turismo de Villa Yardino volvió a enviar una carta de intención poniéndose a disposición de la empresa. Y bueno, fue recibida. Recordemos que cuando llegó a la cumbre, el subsecretario, Marcelo Mola, tuvo oportunidad de conversar con Marinucci, con el presidente de Trenes. Y fue una charla muy amable y aparentemente fructífera. Por lo que esperamos que en breve tengamos alguna noticia que sea, como siempre digo, favorable para todos. Perfecto, Lucas. Bueno, como siempre te agradecemos. Sabemos que, bueno, hay siempre un avance que, bueno, nos deja con ganas de más, ¿no? Pero, paulatinamente, hay muchas realidades que se han ido dando. Y bueno, hoy, digamos que la realidad de este servicio a corto plazo es casi un hecho, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Se especuló mucho. También hay que tener en cuenta, como siempre digo, que fueron muchos años en los que hubo ausencia de servicios. Entonces, poner en marcha todo ese mecanismo y en el contexto en el que estamos es muy difícil. Pero se logró, se logró. Hay un trabajo realmente duro y bien de ferroviarios, de equipo, en la vía, en la parte técnica, desde lo legal, en todo aspecto se está trabajando para poder tener operativo cuanto antes el servicio. Lucas, muchísimas gracias de vuelta. Ya la gente se acaba de retirar. Prácticamente las dos rampas están colocadas. Creo que faltan... ¿Ya tienen colocadas las barandas también? ¿Ya están colocadas las barandas? En una de ellas, en una de las dos rampas. Bien, claro. Sí, son los procedimientos que se van haciendo. Exacto. Mañana sería, digamos, la colocación en la otra rampa, ¿no? Sí, así irán avanzando en las distintas paradas que están previstas. Así que, bueno, siempre son buenas noticias. Dale, Lucas, buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias por fomentar la vuelta del tren, como siempre. Dale, no, por favor, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Lucas Ferrari. Bueno, realmente siempre con mucha predisposición, un entusiasta del tren y un referente que también, bueno, está participando en los distintos agrupaciones de trenes de la zona y en el foro también, en el foro cordobés. Nos quedamos con esta imagen que plantea un avance en la falda, en este caso, el dispositivo de adaptación de altura de los vehículos a la altura que tienen las estaciones, ¿no? En el día de hoy, ayer comenzaron, en el día de hoy, la colocación de las barandas, digamos, perimetrales o de seguridad de las rampas. Mañana seguramente van a continuar con esta rampa en colocarle las barandas. Y así en los distintos puntos y en las distintas estaciones de este nuevo servicio que, si hacemos un cálculo, posiblemente para el 9 de julio podría inaugurarse entre la localidad de Vallehermoso y Capilla del Monte. Esta es la imagen, para algunos que enganchan esta transmisión recién, bueno, es la estación de la ciudad de la falda. Volvemos a estudios.